El día de hoy vamos a hablar de la temperatura. Es la temperatura termodinámica y su unidad es el Kelvin. Nosotros usamos para medir esa cantidad la temperatura, no el Kelvin, sino usamos la unidad que son los grados Celsius, que son los que usamos para medir la temperatura, que nos da indicios de la energía en un sistema. La cantidad con la que se mide la energía térmica en realidad no es la temperatura, sino el calor. El calor lo entendemos como el movimiento, por ejemplo aquí tengo mi café, pero por encima del agua que está en el café yo observo vapor de agua. ¿Y cuál es la característica del vapor de agua? Que son partículas de agua que están en mayor movimiento que las partículas de agua que forman el agua líquida. Entonces el calor es la forma en la que medimos la energía de movimiento de la materia, la cantidad de movimiento en las partículas que forman a la materia. Cuando esta cantidad es muy grande, la cantidad llamada calor, la cual es otra cantidad pero no fundamental, es una cantidad derivada, una cantidad física derivada, porque depende de la otra cantidad que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es el producto de una cantidad fundamental, la masa, y otra cantidad derivada que es la velocidad. Y la velocidad es otra cantidad derivada de la relación racional o proporcional como cociente de dos cantidades fundamentales. La distancia dividida entre el tiempo. La distancia dividida entre el tiempo, la distancia en metros dividida entre el tiempo en segundos, nos da una cantidad derivada que es la velocidad, que sería, su unidad son metros entre segundo. Cuando es la masa la que se encuentra en movimiento, masa por velocidad nos da la cantidad de movimiento. Y esta cantidad de movimiento, cuando cambia la cantidad de movimiento, se mueve, de moverse más despacio, como en el agua líquida, las partículas, a agua, el estado de vapor, se mueven más, a mayor velocidad, hay un cambio en la velocidad, en función del tiempo surge una cantidad derivada adicional, que es la aceleración. Como el agua tiene masa, es cantidad de materia, el producto de la masa por su aceleración, por su cambio en velocidad, nos da una nueva cantidad derivada, que es la fuerza. Y cuando esta fuerza mueve esa masa, una magnitud de distancia, es el trabajo. La capacidad de una fuerza para producir trabajo, es la energía. Como la capacidad de esa fuerza para mover el agua, en fase líquida, es menor, y es mayor la capacidad de la fuerza, para mover el agua en fase de vapor, entonces la energía en el vapor, es mucho mayor que la energía en el agua líquida, esa energía se llama calor, es entonces la energía de movimiento, de las partículas de la materia. Pero la medimos, como una cantidad de temperatura, el agua líquida, tiene una menor temperatura, que el agua en fase de vapor. Por cierto, estas dos cantidades, la temperatura no depende de la cantidad de materia. Una gota del café, tiene la misma temperatura, que toda la taza con café, tiene la misma temperatura, que una sola gota. Sin embargo, si me cae una gota de café caliente, en la piel, no pasa nada, no hay ningún cambio, en el sistema de mi mano, de mi piel, siento nada más un poco el calor, la energía térmica de esa gota, pero si me cae la taza, me puede transformar, me puede quemar, por la energía. Es mayor la cantidad de calor, en el café de la taza, que en una gota. El calor depende de la cantidad de materia, la temperatura no. Eso hace que sean dos cantidades diferentes, una extensiva, y otra intensiva. La temperatura, cambia, cuando dos objetos, a temperaturas diferentes, entran en contacto. La temperatura del café disminuye, aumentando la temperatura del licuado, porque la temperatura es menor. La temperatura, digamos que se mueve, de donde es más grande su magnitud, a donde es más pequeña su magnitud. La temperatura tiene sentido. La temperatura tiene sentido. En la noche, la temperatura en la tierra, en México, en esta época del año, está en el orden de los 20 grados Celsius, aproximadamente. Sin embargo, en la luna, la temperatura, está en el orden de menos, 170 grados Celsius. ¿Por qué tan baja? La temperatura en la tierra, del lado del día, donde está iluminado, del lado del día, al mediodía, así entonces, le está llegando de manera más directa, la luz del sol. Y en la ciudad de México, la temperatura al mediodía, está en el orden de los 28, 25, 28 grados Celsius. y en la noche es de 19, 20 grados Celsius. Al llegar la cantidad de energía térmica del sol, esto, aumenta su temperatura, aumenta la energía térmica, por lo tanto, aumenta el calor, se calienta. El lado de la noche se enfría, porque parte de la energía térmica es absorbida por el cuerpo, y otra parte es reflejada, y la parte absorbida, cuando ya no se sigue calentando, la temperatura pasa de donde hay más, donde es más grande a donde es más pequeña, y en el espacio la temperatura es más pequeña. Entonces, el calor fluye o se mueve del cuerpo caliente de la tierra, hacia el espacio. Pero en cambio, en la luna, el lado de día, está por arriba de la temperatura de ebullición del agua, mientras que el lado del oscuro, cuando es de noche, está a menos 170 grados Celsius. ¿Por qué se enfría tanto? Porque la cantidad de calor que absorbió el agua cuando era de día, fue emitido o irradiado hacia el espacio del lado cuando fue de noche, cuando es de noche. ¿Y por qué no pasa eso en la tierra? Porque hay una cubierta que conserva el calor y, por lo tanto, disminuye menos la temperatura por encima de la superficie de la tierra. Y eso es lo que llamamos efecto de invernadero. Bueno, tenemos aquí dos efectos. Uno, calentamiento e irradiación y calentamiento y conservación. La conservación depende aparentemente de que haya una cubierta y esa cubierta es la atmósfera. ¿De qué depende que refleje la cantidad de luz? ¿Refleja la misma cantidad de luz cualquier cuerpo? No. Ya vimos que mi licuado es blanco, mi café es negro. Pero bueno, está aquí en la taza, no se los puedo, se alcanza a ver un poco. Ahí está, el café es negro. El café es negro. ¡Ay, estoy tirando mi café! Un derramamiento de café. Algo que no se derrame, que no sea líquido. Una galleta de color claro y una galleta de color de la sonido. Pero una tiene un lado claro y otra tiene un lado oscuro. Bien. Una refleja más luz que la otra. Esta capacidad de reflexión de luz es a lo que llamamos albedo. Albedo de albus blanco. Un cuerpo blanco idóneo, ideal, reflejaría el 100% de la luz blanca que recibe. Mientras que un cuerpo negro absorbería el 100% de la luz blanca que recibe. Esta galleta aquí no es blanca, es simplemente más clara que esta, que es más oscura. Quiere decir que esta tiene un albedo mayor y esta tiene un albedo menor. Una reflexión mayor y una reflexión menor. ¿Qué es el albedo? Y eso lo podemos ver en la imagen que les compartí. Bien, efectivamente. cuando refleja el 100%, cuando refleja el 100%, podemos decir la unidad, el albedo es de 1. Si esta galleta fuera realmente blanca, idealmente blanca, su albedo sería de 1. Si este lado de la galleta fuera negro, idealmente negro, y absorbiera el 100% de la radiación blanca, entonces tendría un albedo de 0. Todos los cuerpos, en realidad, su albedo, dependiendo de la cantidad de luz que reflejan, está entre más de 0 y menos de 1. El 1 y el 0 son ideales. No hemos encontrado más que el concepto de cuerpo negro, el concepto termodinámico de cuerpo negro, que sería un cuerpo ideal que absorbería el 100% de la radiación. De eso depende que los cuerpos se enfríen o se calienten. Primero, de cuánta energía radiante de una estrella absorbe, depende de su albedo. Mientras menor sea el albedo, mayor energía térmica absorberán. Mientras mayor sea su albedo, menor energía térmica absorberán porque estarán reflejándola al espacio. La Tierra tiene sus magnitudes físicas. En la Unidad Internacional de Longitud, la circunferencia de la Tierra mide 40.000 kilómetros aproximadamente. Ahora sabemos que no es igual en el Ecuador que en los polos porque la Tierra está ligeramente achatada en los polos. El diámetro de la Tierra que sería pi para una circunferencia de 40.000 kilómetros, 40.000 kilómetros entre pi nos da aproximadamente 12.000 kilómetros. Esa es la circunferencia de la Tierra. ¿Cuál es el radio de la Tierra a la mitad? Aproximadamente 6.000 kilómetros o 6 millones de metros. Esta Tierra tiene un radio de aproximadamente 10 centímetros. El radio de este globo terráqueo es aproximadamente 10 centímetros. Entonces, 6.000 kilómetros o el radio de la Tierra es igual a 10 centímetros. quiere decir que el diámetro sería 20 centímetros o 12.000 kilómetros serían 20 centímetros en este modelo. La atmósfera ¿qué tan lejos está de la superficie de la Tierra? 30 centímetros, 10 centímetros, 1 centímetro. La atmósfera de la Tierra disminuye sustancialmente, casi desaparece a 100 kilómetros de la superficie, a 100 kilómetros de altura. Diríamos a 98, a menos de 98 kilómetros de donde estamos en la Ciudad de México porque estamos a 2.000 2.500 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente es la altura a la que se encuentra la Ciudad de México. Pero la atmósfera tiene un espesor de 100 kilómetros. ¿Cuántos son 100 kilómetros en este globo terráqueo? A ver, si 6.000 kilómetros en el radio de la Tierra, de esta Tierra, son 10 centímetros, entonces 600 kilómetros son 1 centímetro. 1 centímetro son 600 kilómetros. 1 centímetro por encima de la superficie de esta Tierra son 600 kilómetros. ¿Qué tan lejos es eso? 600 kilómetros es una distancia mayor a la que orbita, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional orbita alrededor de 400 kilómetros de altura. Para hacer cálculos rápidos, vayamos un poco más abajo de la órbita de la Estación Espacial. Las naves Soyuz, el transbordor espacial, que ya no vuela, la cápsula Dragón de SpaceX, esas pueden volar tranquilamente a 300 kilómetros de altura sobre la Tierra. 300 kilómetros serían medio centímetro. A esta altura, medio centímetro, es a donde llega, es decir, a la altura de la uña de mi dedo, es a donde está a la altura a la que está orbitando la nave Dragón o las cápsulas Soyuz o la Shenzhou China. A esta altura orbita una cápsula espacial a 300 kilómetros porque está por encima de la atmósfera de la Tierra. Se considera como estándar, así lo consideran en ciencias espaciales, el estándar donde termina la atmósfera es a 100 kilómetros, es decir, a un tercio de la distancia entre el globo teráqueo y mi uña, la uña de mi dedo, un tercio de la distancia que sería uno y medio milímetros es el espesor de la atmósfera de la Tierra en este globo teráqueo. Es nada. Y sin embargo, esta atmósfera de milímetro y medio de espesor es la que permite que la Tierra a pesar de su albedo recibe la cantidad de luz ¿cuánto? En promedio 300 watts en cada metro cuadrado, 300 watts sobre metro cuadrado o entre metro cuadrado o por metro cuadrado como ustedes lo quieran decir. Lo importante es entender la cantidad. Y esa cantidad de trabajo, de energía es la que recibe y es la que mantiene la atmósfera con una temperatura promedio de 15 grados Celsius. Si no hubiera atmósfera, el albedo de la Tierra sería tal que irradiaría la energía térmica que recibe el Sol y la Tierra tendría una temperatura de menos que la temperatura de congelación del agua. ¡Gracias!